El ambiente de la granja o finca no solo representa el lugar en donde las frutas y verduras frescas crecen, sino también sirve como un potencial hábitat para patógenos transmitidos por los alimentos. De acuerdo a investigaciones, hemos encontrado que estos patógenos dañinos pueden sobrevivir y multiplicarse rápidamente en la tierra, en el tracto intestinal humano y animal y en las fuentes de agua. Por tal motivo, debe prestarse particular atención a las prácticas en el campo, a los procedimientos de uso de agua, a la fertilización, al peligro de animales, la higiene de los trabajadores y a las operaciones de cosecha que pueden reducir las fuentes potenciales de contaminación y las oportunidades de contaminación cruzada. Las frutas y verduras que se cosechan en el campo han estado recientemente presentes en brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Las prácticas que se utilizan para transferir los productos frescos del campo a la mesa del consumidor necesitan de mayor investigación, ya que todas ellas representan áreas potenciales de contaminación en los productos. Mientras que el ambiente agrícola se mantiene constante, es esencial, sin importar el tamaño, que los dueños de las granjas o fincas entiendan cómo sucede la contaminación, que puedan identificar riesgos individuales de contaminación y que puedan aplicar las medidas prácticas para reducir las probabilidades de que enfermedades transmitidas por los alimentos se originen en la granja o finca. La administración juega un importante papel en proveer políticas y procedimientos para las granjas o fincas, en los cuales se trata la propagación potencial de contaminantes debido a las prácticas del campo. Las inspecciones visuales y las auto evaluaciones de las operaciones que representan potenciales riesgos de contaminación son herramientas útiles para identificar, establecer prioridades e implementar cambios en las operaciones. Los trabajadores y los visitantes deben ser entrenados y tener la confianza de informar a sus supervisores si notan a otros trabajadores enfermos o situaciones que pueden contaminar los productos. Al igual que la integración de las prácticas de seguridad en los alimentos, un enfoque de múltiples barreras es necesario para seguir que las prácticas dentro de las granjas o fincas se conviertan en fuentes de contaminación. Como trabajadores, hay factores de riesgo únicos con los cuales ustedes pueden entrar en contacto durante el proceso de producción en el campo. Las prácticas y procedimientos de manejo en el campo, si no son aplicadas correctamente, pueden poner en peligro la seguridad de la producción de los productos frescos. Por ejemplo, trabajar con frutas y verduras frescas mientras está enfermo o tiene alguna herida o lesión no es una práctica recomendable debido a los riesgos que presenta para el producto. Regresar al trabajo después de usar el baño o de tomar un descanso sin lavarse las manos. Recoger productos frescos que han caído al piso, así como usar hielo que ha sido preparado con agua no potable, pueden representar riesgos de contaminación. Seguir las prácticas correctas de campo significa entender e implementar las políticas que la administración ha establecido para reducir la propagación de enfermedades transmitidas por los alimentos. Como trabajadores, esto significa empezar el día con ropa limpia, sin joyas o alhajas y lavarse las manos antes de empezar a trabajar. Recuerde que comer, beber, fumar o masticar goma de mascar o tabaco no debe ocurrir en el campo, sino solamente en las áreas designadas. Si usted nota que otros trabajadores están heridos o enfermos mientras se encuentran en el campo, saque al trabajador del área de trabajo e informe a su supervisor. Su supervisor determinará los siguientes pasos a seguir para ayudar al trabajador y dará instrucciones para continuar con el manejo seguro de estos productos. Los baños e instalaciones sanitarias le deben ser proporcionados. Recuerde siempre utilizar las instalaciones sanitarias y lavarse las manos después de usar el baño. Si utiliza guantes, se le recomienda cambiarse los guantes cada vez que se lave las manos. Al cosechar, debido a los riesgos de contaminación, se recomienda recolectar solamente los productos frescos que aún se encuentren en la vid y que no estén en el piso. Por supuesto, no se recolectan productos que contengan señales visibles de estiércol o heces fecales, sangre o saliva. Todos los contenedores y herramientas para la recolección de productos deben ser inspeccionados visualmente antes de su uso y no deben dejarse en el campo por periodos prolongados de tiempo. Y deben ser reemplazados cuando se rompan, ya que esto limitará las probabilidades de que contaminantes físicos y microbianos entren al producto que está siendo cosechado. Al momento de la cosecha, es importante que se inspeccionen visualmente los campos para encontrar señales de contaminación, especialmente el ciércol de animales caseros, pájaros o animales silvestres. Para reducir la potencial propagación de patógenos a través de los alimentos, es importante limitar el acceso de animales cuando sea posible. Notifique a su supervisor en caso de observar señales de contaminación para que estas áreas sean apartadas. Las prácticas utilizadas en el campo tienen el potencial de jugar un gran papel en la propagación de enfermedades transmitidas por alimentos. Ya que existen muchos medios potenciales en donde la contaminación puede ocurrir dentro del campo, es responsabilidad de todos seguir las políticas y procedimientos de la administración que fueron establecidos específicamente para la granja o finca. Usted debe ser entrenado sobre las políticas explícitas en el plan. También debe ser motivado a tomar responsabilidad al reportar cualquier riesgo que pueda poner en peligro la seguridad de los productos frescos durante el proceso de producción en el campo. Gracias por ver el video. Gracias.